¿Qué pasa con el centro? ¿Qué pasa con el centro? La feria de regreso a clases tiene que verse realmente como una feria de comercio establecido, donde se vea la inversión del comerciante para que esta feria se vea y que sea promocionada de una manera en donde la gente venga.